¿En serio? No, oh Es bueno Lo, las ruedas Pero no puedo ya, no puedo más ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo una madera? ¿Por qué? ¿Por qué pasó? ¿Por qué? ¿Esto tiene que pasar? ¿O acabo de romper el juego? Es que no entiendo yo esto Esto no, o sea Es que no me lo creo, tío Me quema Con su nuevo diseño Tabla Oh, ya está Ya se me fue del cuello No tenía Es magia Es magia Se me ha clavado Pero no se me ha clavado No sé si lo habéis visto, eh No sé si lo habéis visto Madre mía Cuántas roturas llevamos De este juego ya Madre mía Combina con tu ropa Es que esto solo me pasa Es que esto solo me pasa a mí